La idea es poner sobre la mesa elementos que nos permitan identificar si estamos frente a un nuevo ciclo histórico. Creo que hay una cantidad de criterios que permiten pensarlo de esa manera, pero un poco la idea es charlarlo con el público, intercambiar ideas. Nosotros vamos a traer algunos elementos, algunos indicadores. Creemos que definitivamente en muchos aspectos estamos en una tendencia distinta, independientemente de quién gobierne hoy e independientemente también de los resultados que el gobierno pueda tener. Los nuevos modos de comunicación desplazan en importancia a los viejos y por lo tanto también configuran la manera en la cual el público asimila los liderazgos. Es todo un elemento que llegó para quedarse definitivamente y este, particularmente el presidente, ha hecho un uso importante de las redes en sus campañas electorales. Digamos que lo importante acá es entender que manifestaciones hay, pero quizás digitales, no necesariamente físicas. Banderas hay, pero banderas que ves a través de la pantalla y así sucesivamente. Nada de lo viejo significa malo ni perimido. Simplemente, digamos, se revisiona en el nuevo entorno, obviamente, digital. Toda época, digamos, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Lo positivo es que podés llegar a mucha más gente, a muy bajo costo, con una tecnología al acceso de todo el mundo y al mismo tiempo corres el serio riesgo de tener unos ataques masivos que en otro momento de la historia no hubieran sucedido. Venimos a traer elementos para ayudar a pensar. Fundamentalmente, creemos que es muy importante, sobre todo en procesos de fuerte cambio, más allá de lo que está sucediendo en la Argentina a nivel mundial, nos parece que hay que saber comprender cuál es el curso de la historia para poder aprovechar las oportunidades que la historia nos da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!